Es un honor estar con Obrador, es un honor estar con Obrador, es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador, es un honor estar con Obrador, es un honor estar con Obrador. Como decíamos, México aguanta, Morena se levanta, México aguanta, Morena se levanta. Este es un momento histórico, le llegó a Andrés Manuel López Obrador, poco más de 40 años, lograr la presidencia de la república, nosotros somos de Tabasco, de la tierra y el agua donde es el presidente de la república, y hoy nos sentimos orgullosos de lo que ha logrado el pueblo de México. No fue cosa fácil, se luchó contra una mafia, contra la mafia del poder, contra el dinero, contra un gobierno represor e insensible, y hoy vemos este sueño hecho realidad. Por supuesto que hay sentimientos encontrados, porque muchos de los que iniciamos esta lucha ya no están con nosotros, pero están sus familiares. A ellos nuestra gratitud, nuestro respeto y nuestra admiración por toda su entrega, porque este es un logro de un pueblo que estaba cansado, harto de tanta corrupción y de tanta represión. Represión. Hoy inicia la transformación de México, el renacimiento de una patria nueva, más justa y generosa para todos los mexicanos. Enhorabuena. ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Es un honor estar con obrador! ¡Es un honor estar con obrador! ¡México de fiesta en la coma de protesta! ¡México de fiesta en la coma de protesta! ¡México de fiesta en la coma de protesta! Dice un refrán, después de tanta lucha, logramos lo que queríamos el pueblo de México. Quiero que el licenciado López Obrador llegara a ser el presidente de México para acabar con la corrupción y los asesinatos y tantas injusticias en que nos sometieron por años estos traidores vendepatrias. ¡Viva López Obrador! ¡Viva México! ¡Fuera el mal gobierno! ¡Fuera el mal gobierno! ¡Fuera el mal gobierno! ¡Fuera el mal gobierno! ¡Viva México de fiesta en la coma de protesta! Un tabasqueño por primera vez sea presidente de México. Es el primer tabasqueño que es presidente de la república, pero no fue cosa fácil. Fueron plantones, marchas, descalificaciones, muchas cosas que vivimos a lo largo de estos poco más de 40 años. Hay gente que dice 20 años, 30 años. No, Andrés Manuel tenía 24 años cuando empezó a formarse con los más pobres de Tabasco. Los verdaderos tabasqueños en las zonas más humildes. Y hoy esa gente le quiere, le respeta y le respalda, desde siempre. Yo soy del PT y estoy en coalición con Morena, vengo de Michoacán. Y hoy vemos pues con mucha satisfacción a un paisano lograr una hazaña. Fue un sueño que hoy al despertar lo vemos hecho realidad. Y hay una gran expectativa. Por supuesto que estamos conscientes que no va a gobernar la izquierda radical. Va a gobernar en México la izquierda mesurada. Una izquierda incluyente, generosa, con la mano extendida y con el corazón por delante. México ya no está para más en conos. Necesitamos reconciliar a México, reconciliar a los estados, reconciliarnos entre hermanos. Entender que no es matándonos entre hermanos como vamos a lograr el progreso y el desarrollo de este país. Es luchando juntos por el renacimiento de una patria nueva, justa y generosa. Ese es el sueño de muchos mexicanos que ya no están con nosotros y de los que hoy están en pie, de pie y en pie de lucha. Vamos a ayudar a Andrés Manuel desde nuestra trinchera. Los verdaderos morenistas, los verdaderos izquierdistas, no luchamos por cargos públicos. Quizá muchos de nosotros, fundadores de este movimiento, no obtengamos un cargo público. Pero qué importa si logramos la presidencia de la república, logramos transformar a este país. Este país tiene un nuevo rostro, tiene una nueva actitud. Vean cuántos mexicanos hoy sonríen y tienen una gran esperanza. No podemos darnos el lujo de fallarle a este pueblo, al pueblo que creyó en el paisano. A la gente que sigue todavía con la expectativa y con la esperanza de una patria nueva, justa y generosa. Vamos por más. Vamos por un gobierno incluyente, generoso y con la mano extendida. Muchísimas gracias a todos los que hicieron el esfuerzo por estar hoy en este momento histórico, inédito, con el paisano. Muchas gracias a todos. Por favor, para llegar al presidente de mi hermosa, ¿qué tuvo Andrés Manuel que otros tabasqueños no tuvieron? Que no tuvo Carlos Madrazo, que no tuvo el propio Pino Suárez, que no tuvo Roberto Madrazo para llegar a la presidencia de la república. Forjó un liderazgo desde abajo. En el trabajo, el esfuerzo, la lealtad, la perseverancia, sobre todo, mucha perseverancia. Fue perseverante Andrés Manuel. A cada descalificación, Andrés Manuel había, para Andrés Manuel era una motivación. Claro que lo vimos en más de una ocasión, cabizbajo, triste, pero jamás desistió en su propósito. Quiso ser gobernador de Tabasco. No se lo permitieron, pero cada derrota lo fortalecía y replanteaba el camino, pero nunca un paso atrás. Recuerdo muchas ocasiones que dijo, para atrás ni un paso, ni siquiera para tomar impulso. Y ahí estaba de pie, erguido, firme, como siempre. Y ahí está el producto de esa perseverancia. Como dijera el predicador, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Ya lloramos. Hoy le toca a los tabasqueños, a los mexicanos, reír, porque hay una nueva esperanza. Hay un nuevo amanecer. Y hay un líder que está llamado, que quede claro, y desde ahora lo digo a voz en pecho, llamado a ser el líder de América Latina. Tiene todo Andrés Manuel, porque es una gente que se ha ganado el respeto, el respaldo y el cariño de propios y extraños. Va por más Andrés Manuel. Lo hizo Gandhi en la India. Lo hizo Luther King en Estados Unidos. Y lo hizo Nelson Mandela en Sudáfrica. Lo va a hacer Andrés Manuel desde México. ¿Qué cualidades propias de los tabasqueños tiene Andrés Manuel que le permitieron estar donde hoy está y ser reconocido por usted como el próximo líder de América Latina? Es un hombre con mucha sensibilidad, de fe, de convicciones, de palabra y que tiene los tamaños para ser un líder. ¿Sabe decir sí, pero sabe cuándo decir no? Aferrado a sus principios. A veces hasta terco. Pero eso le permitió estar donde hoy está. Seguramente eso lo va a llevar a más reconocimientos. A estar donde muchos lo queremos ver, porque lo admiramos, porque lo respetamos.